Franco Tiradores y un grupo de fuerzas policiales de élite están rodeando este micro en la capital de Filipinas en Manila hace horas que un hombre, un ex policía, un ex inspector, que aparentemente lo que quiere a través de esta toma de rehenes es que lo vuelvan a su puesto anterior, a su trabajo, recordemos que habría sido desplazado por robo y corrupción intenta de esta manera retener a personas de las que ha liberado hasta ahora 9, el grupo era de 22 mientras no se ha disparado un solo tiro hasta ahora, las negociaciones irían o llegarían a buen puerto de manera tal que el hombre tendría que deponer su actitud para entregar el resto de los rehenes que todavía están en su poder está armado con un rifle M16 y por ahora no le ha hecho daño a nadie exige que le permitan volver a su trabajo, este micro está frente a la Bahía de Manila y la mayoría de los que viajaban en este colectivo que es una empresa de turismo son ciudadanos chinos y algunos filipinos vamos a volver en cualquier momento en Visión 7 Internacional con este tema